Hola a todos y bienvenidos a Dresor de Pokémon Bueno, hoy os traigo un vídeo un poco diferente, un vídeo que seguramente os gustará ya que lo he estado probando y es bastante útil Es un tutorial, básicamente, pero antes de hablar de esto quiero anunciaros antes que mañana, día 28 de enero del 2015 habrá directo en mi canal de la Liga Pokémon de Canto de Pokémon Edición Reload, os lo aviso A la hora no la he decidido aún, pero será entre las 5 y media y 6 de la tarde, horario español Es un poco pronto esta vez, pero luego tengo que hacer cosas y me llevará un par de hora y media, espero que me lleve hora y media con lo cual, si empiezo a las 5 y media, a las 7 lo quiero tener bastante finiquitado quizás empezaré un poco antes, no lo sé, no lo sé O sea, sobre mañana, sobre las 5 y media, 5 y media creo, vamos Bueno, no sé, será entre las 5 y las 8, no estoy seguro, lo deciré mañana porque tengo que ver en función de si he quedado luego o no pero creo que en principio será sobre las 5 y media, pero que sepáis que mañana por la tarde, horario español 28 de enero del 2015, estáis ahí para apoyarme en la Liga de Pokémon Reload Si no estáis ahí, espero que la veáis resubida en mi canal Y nada, básicamente después de esta pequeña introducción, hoy os traigo un tutorial que lo he visto por aquí del cómo utilizar Pokéhex o Pokésaf o como lo queráis llamar, en este caso creo que es Pokéhex En fin, esto es un tutorial que vi por ahí en un vídeo de un youtuber de habla inglesa y lo he estado probando hoy, funciona la verdad y la verdad es que es una maravilla Porque con eso podéis editar cualquier Pokémon vuestro y podéis hacer verdaderas virguerías como queráis ¿Vale? Pues bueno, este vídeo va a ir un poco de eso, voy a explicarlo Para empezar os voy a dejar en el link, un link de descarga en la descripción O sea, un link de descarga en mega, creo que es en mega Sobre los elementos que tenéis que necesitáis para seguirme en este vídeo Por lo tanto, ir a la descripción de mi canal, mirar el link de descarga Y ahí básicamente encontraréis lo necesario, yo os lo muestro Una vez tengáis abierto esto, os abriré esta carpeta que pone PC Edit Aquí la veis, ¿vale? Piquéis dentro y tenéis esta serie de cosillas, ¿vale? No, Pokémon editado, esto no lo tendréis, pero de aquí hasta aquí O sea, todo esto lo tendréis, ¿vale? Pokéhex, este es el programa que utilizaremos, pero bueno, os voy a enseñar cómo se utiliza, ¿vale? Para empezar necesitamos tener esto en el PC Una vez lo tengamos, os lo habéis descargado y lo habéis exportado a una nueva carpeta Os recomiendo, o sea, creo que es un zip Lo metéis aquí, en una nueva carpeta Vale Una vez tengamos esto, necesitamos extraer la tarjeta DS De... perdón, nuestra tarjeta SD Que está en toda en la... que está en nuestra Nintendo 3DS Básicamente esta es la tarjeta donde guardamos, pues lo que sé, los bloques Con las descargas y cosas así La extraemos, o sea, la sacamos físicamente y la ponemos en el ordenador, ¿vale? Con lo cual, la mía es de 4 GB, es la que venía con la consola Con lo cual aquí tenemos esto, ¿vale? Tendréis un DCI y un Nintendo 3D Y el Nintendo 3D Estos tres archivos no los tendréis, ahora os explico yo qué hacer, ¿vale? Primero venís aquí, cogéis el DataBin El... perdón El PCBin y el PCOut O sea, cogéis este PCBin y PCOut Los cogéis ¿Vale? Los copiáis O sea, lo típico Seleccionáis uno, seleccionáis el otro Control-C, Control-V Eh... copiar Y aquí Los pegáis, ¿vale? Yo no los voy a pegar porque ya los tengo, ¿vale? Una vez el... 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 el PCIn y PCOut ¿De acuerdo? PCData Esto todavía no O sea, esto en teoría no os tendría que aparecer aún Es como si no lo tuvieses, os olvidéis Y una vez tengamos eso Nos iremos... eh... volvéis a sacar la... la tarjeta de la... de la... de la 3DS La extraéis Y... vuelve... y... la volvéis a meter en la consola Y a partir de ahí, ahora os lo enseñaré como tenemos que continuar hasta ahora Vale, pues ya estoy aquí de vuelta Lo primero que tenéis que hacer es Una vez habéis abierto el juego normal, como siempre Os venís aquí Abrís esto, que es el navegador Y tenéis que... os vais aquí a... a URL ¿Vale? Y tenéis que añadir la siguiente URL, ¿eh? Tal cual la escribo yo A ver si se vea mejor Duques... gr... duques rg... perdón Punto... no... barra... ip.org O sea, lo estoy mirando Ya os la pondré en la descripción Ah... perdón Barra... 3ds Eh... barra... barra... rob... perdón Barra... ah... interrogante Está aquí... up Barra... ah... mayúscula load Mayúscula code ¿Vale? Espero que se esté viendo Que es que me estoy un poco liando ¿Vale? Esto es un poco complicado Punto... that That... ¿Vale? Estamos bien Ahora necesitamos el símbolo de and Perdón Aquí... tendría que estar por... ¿Dónde dice si está aquí? ¿Vale? Perdón, no lo había visto And... Y ahora es muy importante esto P... c... out Este out... punto... bin ¿Vale? Confirmamos Está buscando Vale... se nos abre esto Y ahora pone un mensaje de error Esto es normal ¿Vale? Entonces le damos a aceptar El juego lo tenéis que haber guardado antes ¿Vale? Pero bueno, en teoría ya está Y... apagamos la consola Y extraemos la tarjeta Y continuamos en el PC Hasta ahora Bueno, pues ya vuelvo a estar aquí Perdonad ¿Vale? Lo que has hecho de eso Es que si lo tenéis Habéis hecho bien Os creará este archivo PC data bin ¿Vale? Esto es básicamente Una copia de... Una copia de... Del save de vuestro juego De... Como está en el estado de... Básicamente es una copia de... Sí, del save de vuestro juego ¿Vale? O sea... Es como si lo extraí... Con ese... Con ese truco de la página web Es como si lo extraí del juego ¿Vale? Bastante un poco Bastante raro Pero bueno Vale, lo que tenemos que hacer Es con esto Copiamos Lo copiamos aquí Y lo pegamos a aquí Pegar Vale, yo tengo uno Porque ya lo tenía hecho de antes Pero bueno, copiamos y reemplazamos ¿Vale? Entonces, este PC data bin Es nuestro estado de la partida actual ¿Vale? Siguiente paso que hacer Es... Tenemos que hacer PC data to save file ¿Vale? Lo picamos dos veces Es un ejecutable Se pica Y vale Y esto es lo que transforma El archivo de la partida Lo transforma en un save file ¿Vale? Vale, con este save file Ya podemos abrir el pokehex ¿Vale? Perdonad Porque no se abre Y arrastramos el save file Al pokehex ¿Vale? Perdonad Vale Y si lo habéis hecho bien Os tiene que aparecer esto aquí ¿Vale? Entonces Aquí os aparecen las cajas En el PC Tal y como yo las tengo Por ejemplo Vamos a ver Box 4 Box 5 ¿Vale? Lo que pasa es que no me aparece Kyurem Porque creo que Kyurem Lo tengo en el equipo Pero bueno ¿Vale? Entonces Este es un estado actual De vuestro De los Pokémon que tenéis Por ejemplo Aquí tengo Latios Latias Tengo Reshiram Ah, pero tengo Reshiram aquí No me gusta Creo que no me lo ha copiado bien Creo que no me lo ha copiado bien Vale Creo que no me lo ha copiado bien Vale, 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 vale Pues dejarme que lo haga otra vez Porque en teoría Aquí tengo aquel Leo Pero tengo que tener un Reshiram El Reshiram No lo tengo que tener aquí Y en Box 4 Tengo que tener otra serie de Pokémon Perdona tu momento Ahora vengo Hasta ahora Vale Pues ya estoy de vuelta Lo que pasaba Es que como lo había hecho otra vez O sea Cuando lo hagáis otra vez Por segunda vez Este archivo Lo tendréis que borrar O sea Tendréis que meter la tarjeta Como se dice El PC in y el PC out Solos otra vez ¿Vale? El PC data Lo tendréis que borrar Porque es el archivo antiguo Pero bueno Vamos a volver Como si no hubiese Pasado nada O sea Os tienen que salir Estos tres archivos Cuando os traéis La tarjeta De la Nintendo 3DS Si no os sale el PC data Que sería importante Si no os sale este archivo Aseguraros De que habéis borrado Bien Habéis limpiado Habéis borrado El historial Y las cookies antes Tiene que estar reseteado Desde cero Todo el navegador Y entonces Si que os saldrá Yo lo he Al principio no me había salido Luego lo he tenido Que volver a hacer Lo he hecho Me ha salido Y ahora va perfecto O sea Tengo los mismos Pokémon ¿Vale? Una vez tengamos este Cogemos Lo copiamos Y lo pegamos aquí Que aquí lo tengo aquí pegado Y una vez con esto Ejecutamos PC data To savefile.bat ¿Vale? Este archivo Lo único que nos hace Es convertir Los datos que tenemos De la 3DS Por decirlo de alguna manera En un savefile De Pokehex ¿Vale? Para que lo podamos utilizar Abrimos Pokehex Aquí lo tengo guardado Bueno Lo voy a volver a abrir Para que lo veáis Para que veáis Que no hay fallo Ni nada Abrimos Pokehex ¿Vale? Y metemos Arrastramos el savefile ¿Vale? Lo arrastramos aquí ¿Vale? Tiene que sonar un sonidillo Y como veis Ahora tengo todas las Cajas bien ordenadas ¿Vale? Son mis Pokémon O sea ¿Vale? Por ejemplo Podéis ver 4 en la 5 Que 5 antes no me salían Recuerda en Zekrom De hecho es esto Lo he capturado Lo he capturado Acabo de recapturar Aquí Y bueno Básicamente ahora Os voy a hacer un poco El tutorial de como modificar Y crear Pokémon Con Pokés Up Que es bastante interesante ¿Vale? Para ello Me voy a hacer servir De un dito Que tengo aquí Dito, dito, dito Dito, dito ¿Dónde coño estás? ¿Vale? Aquí os sale el de este Incluso si tenéis un huevo Por ejemplo Este es el huevo de Winout Que no lo abrí O sea Si no lo habéis abierto Sale el Pokémon Ahí Está muy, muy currado La verdad O sea Me gusta mucho Por ejemplo Vamos a modificar este dito Este dito Le dais a View ¿Vale? Os saldrá aquí automáticamente Y aquí en el main Este es un número de codificación Que no sé muy bien que es Especie de dito Nickname dito Vale Se llama dito Lo vamos a llamar Vamos a dejar Dito 2 Dito prueba Vamos a ver O dito O que O bueno No sé Dito La naturaleza es dócil Vamos a llamarlo Dito firme ¿Vale? Dito firme ¿Vale? Vamos a cambiarlo un poco todo Para que veáis Es un dito capturado del juego Que no he tocado nada O sea Si queréis La experiencia es esta Está al nivel 36 Está capturado De hecho Este es un dito Capturado en un paraje Espejismo Vale Dito firme Vamos a ponerle Adamant Para que podamos criar Amistad Si queremos Le podemos poner 255 Así va mejor Habilidad Y aquí es cuando tiene Tiene habilidad Flexibilidad Como cualquier dito Atrapado Normalmente Bien Esta habilidad No sirve de mucho Se la queremos cambiar Por la habilidad oculta Impostor Lo ponemos aquí Infactor Vale Poneis huevo Infectado Curado Vale Esto supongo que es huevo No lo he probado todavía Pero bueno Infectado Que será con el Pokerus Y que está curado Es que ya no le afecta el Pokerus ¿Vale? Country Spain Y región Catalonia Porque es donde vivo yo Y 3DS Ration Y Europa Y Australia Vale Esto es porque Viene ya de por sí El set T del juego Y entonces Y entonces Ustedito Lo he escrito Con una T Y bueno Pero también esto Se lo podríamos cambiar De momento En teoría estoy modificando Un Pokémon Dentro del juego No importa ¿Vale? Juego de origen Horas Aquí aunque también Podéis poner XY El que sea Pero bueno Es horas O sea La localización Es Mirage Cave O sea Es un paraje espejismo Con una bola Atrapada con una de este Y atrapado El día de este ¿Vale? Esto se lo podéis ir cambiando Faithful Encounter Significa Fue cosa Es un encuentro Del destino Y a Sek Supongo que Lo que viene Closionado del huevo Vale Supongo que esto de Main Y Sek Simplemente lo transformaría En el huevo ¿Vale? Aunque habría un huevo Dedito Cosa más rara ¿No? Vale Esto es Faithful Encounter Esto sería para los legendarios Más bien Y esto es el huevo Fue encontrado como huevo Localización Tal sitio Abierto tal sitio Y tal día ¿Vale? Creo que es bastante claro Está en inglés Pero bueno Vamos a ver IVs ¿Vale? Esto es interesante Como podéis ver Tengo un 17 de vida 3 de ataque 3 de defensa 1 de ataque especial 20 de defensa especial Y 21 de velocidad Es una basura Dedito en IVs ¿Vale? O sea básicamente Lo que vamos a poner Es vamos a ponérselos Todos en 31 31 31 31 Se lo cambiamos Todos a saco Porque queremos Que el Pokémon sea perfecto Y básicamente Le estamos cambiando La genética del Pokémon También podemos poner Randomize IVs Randomize IVs Vamos a probar Con razón Mize IVs Te pone unos Randomize aleatorios Pero en cualquier caso Los EVs Bueno Los EVs Pueden estar entrenados Como Vamos a dejarlo Sin entrenar Porque No es de esto Pero bueno También que sepáis Que se lo podéis modificar Aquí los EVs Bastante sencillamente ¿Vale? Pues bueno Aquí está esto Randomize IVs Randomize IVs Vale Ataques Transformación Solo tiene transformación Dito Solo puedo aprender transformación Bueno Estos son los movimientos Que actualmente tiene ¿Vale? El número de pps que tiene Y aquí si lo queremos añadir ¿Vale? Podemos que poner De que aprenda nuevos movimientos Si Pero bueno Básicamente esto es un Dito Y solo puedo aprender transformación O sea que no vamos a tocar nada ¿Vale? Si no Supongo que aquí transformación Sería el movimiento Que Este es el movimiento que tiene Y aquí se lo podíamos cambiar Que no sé muy bien Cómo funciona esto Yo se lo cambiaría aquí directamente Pero bueno No Yo se lo cambiaría O sea que si tenemos transformación Y aprendiese otro Pues bueno Podemos poner que nos diese la gana IOT Básicamente aquí tenéis TonyFL Este es mi número de usuario Este es el del último entrenador Que ha tenido Creo Sí El del último entrenador Que ha tenido Latest Not other handlers ¿Vale? Este es el entrenador Que lo captura ¿Vale? Yo si se lo pasase a otro O este pokemon fuese recibido Recibiré otra información Ahora Lo intentaré mostrar Con un pokemon de la G3 Este número Lo que no cambia Es mi número Para todos los pokemon O sea Este no Perdona Este es el número Entrenador Que tengo yo El número entrenador Y esto es un número Que no cambia Para cualquier pokemon Bueno Esto está seguro O sea Este es mi número Entrenador Esto seguro Esto es mi nombre Y de esto ¿Vale? Esto es la marca La marca de Kalos Que está bien Y aquí si le queréis añadir Alguna medalla O algo así Si lo podemos añadir Por ejemplo Yo que sé Podemos vencerle Kalos campeón Juan campeón Señor campeón Mejores amigos Esfuerzo Bueno Vamos a ponerle La cinta de Kalos campeón ¿Por qué no? Porque la puede No bueno La de Kalos no Vamos a ponerse La de Kalos También la podría tener Porque lo podría haber pasado El juego Y voy a verlo de vuelta Pero vamos a poner La lista de campeón De joven Para que lo veáis Y lo vamos a guardar ¿Vale? Save Memories Y también además Se me había olvidado Aquí ponerle Que podemos ponerle Añadir un ítem Por ejemplo Voy a ponerle Absolves Porque creo que no lo tengo No tengo el chaleco asalto Pero bueno Se lo podemos poner No importa ¿Vale? Ahora aquí lo tenemos Está aquí el dito ¿Vale? Med Stats ¿Vale? Volvemos a picarle sobre él Ya lo tenemos como queremos Y damos a Set ¿Vale? Entonces ahora se nos pone El dito Con el chaleco asalto Aquí Este fue una prueba Que hice antes Es que le puse una Martel Ball Y bueno Lo que os quería decir De lo del entrenador este Vamos a ver Tengo aquí Pokémon Que los he recibido Por GTS Como por ejemplo Darmanitan A Beep O Dar Ah no Darmanitan lo capturé yo Aunque le podía poner La habilidad de modo dar humano Tenía un Pokémon De GTS Os recomiendo Que Que capturéis juegos Y modifiquéis Vuestros propios Pokémon Sobre todo Como modificar Vuestros propios Pokémon ¿Vale? Por ejemplo Chinchar Este sí lo recibí Por GTS Este lo recibí El otro día Beep ¿Vale? Y veis aquí que tiene otro El número de entrenador original Se lo podría cambiar Incluso y ponerle el mío Pero bueno Y este es el último ¿Vale? El último entrenador Que es el mío Que actualmente Lo tengo ahora ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la caja 5 Quiero enseñar algún Pokémon más Por ejemplo Ah mierda Es que había pasado Unos juegos Pokémon De Pokémon X y Y Mira por ejemplo Staraptor es un Pokémon Este Pokémon Staraptor Es de mi juego original De diamante ¿Vale? O sea Aquí en teoría Tendría que salir Estos son los subs que tiene Como se los he distribuido Pero bueno Ya es un Pokémon De estos Mis movimientos Y donde lo conseguí Encuentro en la En Tallgrass En la hierba alta Como huevo Español Nocti Staraptor Aquí tengo todos los subs No voy a tocar a Staraptor Porque son mis Pokémon Y quiero guardarlo como está Pero bueno Básicamente quería enseñaros Lo de los Ribbons Medals Que tiene que tener Tiene que tener varios ¿Vale? De ligas Pokémon Y de que esta es un concurso De alerta y relajo Bueno no sé Son medallas un poco random De estas ¿Vale? Básicamente Hemos visto como Modificar un Pokémon Vamos a ver como podemos Crear un Pokémon Hago aquí Crear un Pokémon Puedes crear legendarios Pero no ponga O sea es que El problema para crear legendarios Es que es un poco Jodido todo O sea Yo aquí he creado Un Keldeo Un Keldeo Me fui a Wikidex Y puse completamente El número de identidad Del entrenador De estos Básicamente Lo que pasa Que me equivoqué De hacer una cosa Y no puse En un sitio Aquí puedes poner La forma Resolute Porque lo cambié Isec Spain Infectado Curo Lo que pasa es que Había una cosa Para la Pokédex En la Pokédex Aquí tenéis más cosas Trainer Info Super Train Bueno Power Esto no sé muy bien Como va Pokédex Aquí Vale Esto para Pokédex Supongo que será Para modificar En la Pokédex El Pokémon En cuestión Obtenidos Encontrados Y en los lenguajes Que queréis que aparezca Vale Y con esto Por ejemplo Podemos poner Check all Significaría que Bueno Básicamente Hemos visto Todos los Bulbasaur Paso de ponérselo Porque si no canta demasiado Y no es que me apasione mucho Pero bueno Check all Vale Es esto Vale Va bien Por si queréis hacer trampas Pero bueno Yo no lo voy a poner Y de esto Lo único que claro Este lo he puesto antes En el Pokédex O sea Si me ha bajado aquel de hoy En el Pokédex No me salía como que lo tenía Aunque yo lo tuviese En el juego Es bastante cutre O sea Que eso Intentar mirarlo Estoy aquí un poco O sea Sé más o menos Sé más o menos Cómo moverlos Y cómo cambiarlos Pero aún todavía estoy probando cosas Porque es la primera vez Que lo doy esto Pero bueno A lo que vamos Nuevo Pokémon Vamos a un cuadrado blanco Y dais a A Biub Creo que era Ah no Perdón A un cuadrado blanco Y le das a Set ¿Vale? Y con él Mira Con él podemos copiar Y ya tenemos dos Keldeos ¿Vale? Vale ¿Queréis crear un nuevo Pokémon? ¿Vale? Vale Vais a Main Cogeis Yo que sé ¿Qué Pokémon podemos crear? Tengo dos Keldeos Bueno Uno lo mete en el PC Seguramente Y queréis crear Vamos a crear A Yo que sé A ver Un Pokémon que no sea A Xerneas Xerneas ¿No? Vamos a poner a crear a Xerneas Que no tengo Xerneas Pues bueno Va a crear un Xerneas No me está de más ¿Vale? Español Naturaliza ¿Qué naturaleza le viene bien a Xerneas? No me acuerdo Health Item Non Bueno Non Podemos poner Yo que sé Un Assault Vest Taudinita Despertar Despertar Que tampoco No es esto Fairy Aura O sea Solo tiene una habilidad Aura Aura Férica Creo Que no era No me acuerdo Contra Spain Región Catalonia ¿Vale? Europe Esto sí Mezestats Esto no lo cambiéis Nivel 50 Puedes cambiarlo Puedes al 100 Vamos a dejarlo Al nivel 50 No hace falta Nickname Xerneas Helitema Equent Y Tímidas Que cambia Vale Conocido Black 2 Obviamente no Yo pondría X ¿Vale? Medlocalización Este no me acuerdo Donde era No me acuerdo Donde se encontraba Xerneas No me acuerdo Donde se encontraba Xerneas Pero bueno Cherish Ball No Cherish Ball Vamos a poner Ultra Ball Que es una bola Bastante común Y Faithful Encounter No Creo que no hace falta Poner Faithful Encounter Faithful O si me hace falta Poner Faithful Encounter No Vamos a volver Voy a mover un momento A Wikidex Un momento Vamos a ir un momento A Wikidex Ole Siento que estaba haciendo Aquí en directo Wikidex Vamos a mirar Donde se captura Xerneas Que no me acuerdo Nunca A ver Xerneas Perdóname Para hacerlo aquí En directo Pero es que Vale Xerneas Se captura En 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 Perdonad 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 También puede haber buscado un Pokémon más normal Pero bueno Como queráis Lo único que digo que si hacéis algún legendario O sea Hacedlo con de esto O sea Team Flare Secret Headquarters Vale Está en inglés O sea Faithful Encounter Vamos a poner una fecha Diciembre 2013 No Obviamente Este juego salió a la venta Bueno si Diciembre 2013 Se lo puedo poner Es una fecha Salir en octubre del 2013 No pongáis octubre del 2012 Poner una fecha random 19 del 12 del 2013 Nadie os dirá nada Vale Faithful Encounters Claro no me acuerdo si era Faithful Encounters Medlocalations Aquí Perdonad Eh Es Team Flare Headquarters Team Flare Secret Vale Es esta Secret Que Headquarters Vale Y ya está Encuentro Encuentro Focos a destino Esto no pongáis nada Mejor no pongáis nada Pero bueno Si está bien Stats 31 EVs Full ataque Full especial Aunque no me acuerdo Que stats tiene Tiene bien este tío Vamos a mirarlo Ya que estamos Es que no me acuerdo Xernas es un Pokémon Que en el competitivo No lo utilizo casi nunca Pero bueno Vamos a mirar A ver Aquí lo tenéis Xernas es un Pokémon Que destaca Por sus PS Y su ataque O ataque especial O sea que básicamente Lo podemos hacer Físico o especial Eh Yo básicamente Lo pondría Full Bueno tiene 99 No está mal Podéis poner full PS O full velocidad Da igual Eh Es un poco random O sea como queráis Aquí en cualquier caso Está subida la velocidad Y está bajado el ataque ¿Vale? Porque es la naturaleza Pues naturaleza tímida Eh Yo quiero poner Firme Firme lo que hacía era Sube el ataque Baja el ataque especial Podemos ponerle este mismo Y Bueno Los ataques Yo que sé Que movimientos viene este tío Voy a poner ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? El Geomancy Geomancy Bueno vamos a mirar Cuatro movimientos que tenga Puedo aprender Puedo aprender todos estos ¿Vale? Vamos a poner Geomancy Es geocontrol Puedo aprender Giga Impacto A bocajarro Enfado Campo de niebla Hasta drenaje Tajo umbrío Mega cuernos Fuerza lunar Geocontrol Fuerza lunar es Moonblast ¿Vale? Es un movimiento especial Queremos hacerlo especial ¿Vale? Aunque tiene bastante físico La verdad Casi que lo haría yo físico Este tío Me haría adamante Porque si no Lo que veo mucho aquí Es mucho especial Y pocas nueces ¿No? Entonces Aquí ya un poco de competitivo Mirando a que podemos ponerle Mira básicamente Lo vamos a hacer físico Y vamos a meterle Enfado Enfado la verdad Es que no es que se Además de algún Pokémon Pero bueno Vamos a ponerle Giga Impacto Giga Impact Son dos movimientos Que puedo aprender O sea no me los estoy inventando A bocajarro es ¿Cómo se llama A bocajarro en inglés? Hostia no me acuerdo Como se llama A bocajarro en inglés Bueno vamos a poner Campo de niebla Que es Field Field Fairy dance No field Joder macho tío Acuerdo No me acuerdo De los nombres Hasta drenaje Que es Horn 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 Lich Creo que se llama Horn Lich Eso es hasta drenaje A bocajarro tío No me acuerdo Como se llama A bocajarro en inglés Tío ahora viene Giga Impacto Y enfado Y hasta drenaje Mismo ¿Por qué no hasta drenaje? Voy a aprender Tajo un brío incluso Close combat Eso Close combat Y horn Lich Vale Vamos a ponerle Close combat Son movimientos Que puedo aprender Por nivel perfectamente Aunque creo que hay uno Que si este está En el nivel 50 Vamos a ponerle Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Al nivel 100 Por si las moscas Y ya está Vale Ya está Vale Entonces tenemos Los ataques Ataques que le queremos Poner El OI Mirado que el mío No me acuerdo Cual era el mío La verdad Pero podemos poner Tony FL Que es el mío Y el número De entrenador Que ahora no me acuerdo Cual era Esto me interesaría No se si se puede abrir Dos veces El Poke El Poke El Poke El Poke Hex este No se si se puede abrir Dos veces Vale Creo que si se puede abrir Si se puede abrir Dos veces Me agradecería mucho Porque de este modo Vale Yes Perfecto De este modo Me puedo fijar En cualquier Pokémon Capturado por mí Como por ejemplo El Golbat Vale Vamos a darle a view Y me fijo en estas cosas Y lo puedo completar Vale Es perfecto esto O sea Por ejemplo Esto es el seat Es mi número de entrenador Como he dicho Tony FL 1472 Vale Ot de esto Aquí Perfecto Ribbons Medals Le podemos poner Si queremos alguna Vamos a ponerle El Ribbon de Carlos Campeón No Give Fall No Remove Fall Vale Y save Vale Y ya está Tenemos un objeto Si os fijáis Este número Que creo que es 30 30 0 4 0 4 Es un número Que aparece internamente Dentro del juego Rollo que asigna Cada Pokémon Y si os fijáis Todos los Pokémon Que son capturados Por mí en este juego Como Groudon Como todas estas cosas Como el Pikachu Este El Groudon Todos son míos O sea Básicamente le vamos a poner El número Bueno Perdón No sería del todo correcto Porque esto sería un Pokémon Atrapado en Pokémon X O Pokémon Y Yo no tengo juego De Pokémon Yo no tengo juego De Pokémon No tengo juego De Pokémon X Esa es la putada Que no tengo juego De Pokémon X Entonces es un poco No sé yo A ver si tenía aquí Algún Pokémon Pasado de Pokémon X Pero creo que no tengo ninguno No, no tengo ninguno No he traído ninguno De Pokémon X Pero Bueno Yo que sé Festats Perdón No le había cambiado La naturaleza La naturaleza Si se le ha puesto Adamant Podemos ponérselo Full Full ataque Seguro Y Full O Full Un Physical Sweeper O sea Bueno No es un sweeper Es un Es un resistente Mucho besta Mucho ataque Esto aguanta lo que no veas Es igual Es un ejemplo Es un Tampoco Voy a meter a un Xerneas aquí ¿Vale? Es para que lo veáis Pero bueno Enote y tal Que se ha atrapado En horas no Pero por ejemplo Tony Fell Es un de este que tengo En este juego Y sinceramente Esto Vamos a ponerle un poco El número que queramos O sea Esto es el número De entrenador 5 o 6 Vamos a cambiárselo No sé O sea Podría ponerme el número De entrenador De mi Pokémon X O si tenéis vuestro El número de Pokémon Y No utilizaréis este Xerneas En competitivo Para nada Pero bueno Vamos a dejárselo Esto Tampoco Simplemente ¿Vale? Cuando lo tengáis Escogido Set Y ya tenéis un Xerneas Y podéis incluso Poner otro Wow Dos Xerneas Que rápido Se capturan legendarios Aquí ¿Vale? Una vez que tengáis Todo esto hecho Inmediatamente Meteré a este Keldio Y a este Xerneas Lo único que no sé Como es Lo único que es La Pokédex Vamos a poner la Pokédex Ya que estamos Y si queréis ver Tanto a Xerneas Como a Keldio Voy a enseñar Que Keldio no se ve Y os voy a enseñar Que Xerneas sí ¿Vale? Xerneas Simplemente Perdona ¿Dónde la dices Esta Xerneas? ¿Vale? Mail obtained Spanish ¿Vale? Nada de Xenis Y de esto Vamos a hacer un Xerneas Muy tipo ¿Vale? Entonces con eso Se pondrá En la Pokédex ¿Vale? ¿Cómo hacemos? Nos vamos a Zap Le damos a Export Zap Le damos aquí A Save Fail Le damos a Guardar Reemplazarlo Sí Perfecto ¿Vale? Entonces podemos cerrar Ahora los de estos Ya hemos acabado De los Pokémon Y en teoría Ahora simplemente Queda Queda A pasar Este O sea El BAT este Darle a Save File To PC Data Para devolverlo Al PC Data este ¿Vale? ¿Vale? ¿De acuerdo? Le damos Se exporta Y el último paso Que queda hacer PC Perdón Aquí en la tarjeta Sería Copiar el PC Data Que serían Los nuevos datos del juego Pegarlos aquí Copiar y reemplazar Y ya tendríamos Los nuevos datos del juego Modificados Para la tarjeta La tarjeta lista Para ser enviada Otra cosa más Que os quería comentar Aquí un Redmi Que nos explica Un poco Como el de este También funciona Para X y para que Pokémon Y Hay un video tutorial En inglés Pero bueno Este está en castellano Mejor aún ¿No? Y nada Yo voy a dejarlo Aquí por el ordenador Ahora os enseño El último paso Que hay que hacer Con el segundo link Yo os los pondré En la descripción Obviamente Y Hasta ahora Ahora me veis Vale Pues ya estoy aquí Otra vez En esta vez Es un poco extraño O sea es que lo he hecho antes Se me ha vuelto a joder Y una mierda Bueno básicamente Lo que tendréis que hacer Es aquí Veniros aquí Vale Le dais aquí ¿De acuerdo? O sea Abréis el juego normal Vais al navegador Abrís Y en este caso Tenéis que meter El mismo código O sea Tenéis que abrir Una misma página web Lo único que Con En lugar de out Donde ponía PC out.bin Esta vez tiene que poner PC in.out Que es al final Es en la extensión ¿Vale? Yo lo tengo aquí Ya lo he hecho antes Ya lo he picado antes O sea Le tendréis que picar Vamos a intentarlo Hacer otra vez Pero no importa Recordad que cada vez Que hagáis este procedimiento Os saldrá una cosa así Os saldrá un mensaje de error Recordad que cada vez Que cada vez Hagáis este procedimiento De borrar las cookies Y limpiar la historial Para evitar posibles problemas Porque a mi antes Me ha dado problemas Con eso ¿Vale? La teoría ya está La teoría ya tengo Los Pokémon en el PC Antes no los tenía Ahora sí Mover Pokémon Y como podéis ver Aquí tengo El Keldeo que he copiado Con su habilidad Justiciero La verdad es que Queda bastante bien Este Keldeo Permitirlo Para perder Os lo muestro un poco Porque Va bastante bien Porque es bastante cachondo Porque parece Bastante real ¿Eh? Parece Si lo veis aquí Como si Naturaleza milidosa Teselia A menudo se duerme Lleva la cinta Y aquí tenéis Por ejemplo Tanto Xernas Como Ivetal ¿Vale? Ah mierda Xernas y Ivetal Le he puesto la cinta Esta La cinta del campeón de Kalos Y la cinta de SEO Bueno Anyway Tampoco es que sea demasiado No voy a botellar Os he dicho que no Que no voy a botellar Pero bueno Aquí tenéis el Xernas que hemos creado Stony FL Mismo Objeto despertar ¿Vale? Si queréis ver que el Ditto También ha sido bien cambiado Con la habilidad Que ya lo tenéis Antes era firme Ahora tiene habilidad Impostor Transformación Se llama Ditto firme Cambiado este Ditto Que era el de antes Y básicamente Los demás son todos mis Pokémon Que no han sido modificados El juego se puede guardar Y es muy importante Que no apagues la consola Así como en la primera parte Lo hemos apagado Hemos encendido Y hemos apagado la consola Esta vez No apagues la consola Uy mierda Lo he grabado al revés Esperado Pero bueno O sea Es muy importante Que no apagues la consola O sea No apagues la consola ¿Vale? Entonces Ahora lo guardamos Y cada vez Que lo queramos utilizar Simplemente tenemos que seguir Este mismo procedimiento Perdona Este mismo procedimiento O sea Básicamente Si era yo lo que quisiera cambiarlo Sería Primero Coger la Esta La tarjeta Borrar el archivo El archivo Que tenía antes O sea El archivo Cuando os digo el archivo El pcdata.bin Lo borraría Volvería a meter la tarjeta Si volvería a meter la tarjeta ¿Vale? Si por si he hecho cambios Total en el pc Vuelvo a meter la tarjeta Copio todo el pc ¿Vale? O sea Copio todo el pc Abro el pc Abro el pc Out.bin Desde la página web Antes que eso Limpio las cookies Tal Abro el de esto El pc Out Lo llevo aquí Hago los pasos pequeños Que he dado por ahí En el vídeo Que son bastante fáciles Export Exporto los Pokémon Vuelvo al save file Vuelvo a convertir el save file En un pc Data.bin Y el pc Data.bin Lo vuelvo a meter en la tarjeta El nuevo Lo sustituyo por el antiguo Me meto aquí Limpio el historial Borro las cookies Haciendo el juego Abro el pc El pc El pc In.bin Y Me vuelvo a meter en el juego Y ya estarán los Pokémon Espero que os haya gustado este tutorial Seré el primero que hago Un poco cutre Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Os espero mañana en el directo Estar atento a mi canal Y hasta la próxima Adiós